El superhéroe más grande del mundo El juguete más sensacional del universo Boss lo tiene todo Comunicador de muñeca ¡Atención, Boss Legier! ¡Colpe de karate! ¡Luz parpadeante de láser! Simulador multi-frase de Boss Visión secreta en espacio no explorado ¡Vamos! Y lo mejor, alas de alta presión Compren su Boss Legier y salven una galaxia cercana Boss Legier Tu juguete favorito está en Toy Story Mañana, 20 horas, Argentina En Disney Channel Soy Bratz Fashion Designer Es bueno, es mi diseño, es cool Mi nueva línea con brillo decoraré Soy Bratz Fashion Designer Dibuja, pega, decora corto Amo la moda, Bratz, qué vuelo creado Soy Bratz Fashion Designer Bratz Fashion Designer viene con 15 elementos Para crear diseños de moda Él es Wally Lo abandonamos Y ahora La tierra está en problemas Lo necesitamos Ya puede moverse dentro de la cabina De Disney Pixar Recaución, robots renegados Llega un héroe Como siempre Ajá, te quedo lindo De última generación Wally, de Disney Pixar, solo en cines Será para mí esa carta, Tito Abre huevos ¿Qué gordos? Papel, boli como papel Y como pega Papel con papel Regresa al nuevo mundo de Narnia Unite a la lucha del Príncipe Caspian Ahora en tu celular Podés disfrutar del juego de las crónicas de Narnia Y el Príncipe Caspian Enviando Aslan Al 25050 Consulta a tus padres antes de enviar el mensaje Desinfectando diariamente con Ayudin Anti-Hongos Eliminas el moho Los hongos Y los distintos focos de infección de tu baño Matando el 99,9% de los gérmenes Ayudin Más amor Menos enfermedades Con el cofre Casi Ángeles Podés guardar collares, anillos, esmaltes Y todo lo que vos quieras Qué bueno, viene con accesorios Hacés de diferentes peinados Y peiná a tus amigas con el trenzador Guau, qué lindas y cuántas trenzas Cofre y trenzador Casi Ángeles Son de Ditoys Disfruta Tank A la manera de DreamWorks Kung Fu Panda Entra en www.tank.com.ar Y carga el código para participar Con Tank Sticks tenés más chances de ganar Elegiendo la aventura que más te guste Puedes ganar premios increíbles Recorre con Tank el camino del elegido Descubrí la nueva línea de musicales Barbie Con el partidisco podés cantar y brillar con las luces giratorias Lúcite con el teclado con 8 ritmos Y poné a bailar a tus amigas Acompáñalas con la guitarra y sus efectos especiales Arma tu propio concierto con los musicales Barbie Es todo sobre Barbie Con Tattoo Center Girls Crea fabulosos tatuajes en vos misma y en tus amigas Usando diferentes colores y diseño Tattoo Center Girls Es de Megatoy Generalmente cuando estoy en maquillaje Tardo como 30 minutos Pero a veces si mi cabello está rebelde Puedo tardar más tiempo Yo paso como 30 minutos o una hora con los peinadores Porque mi cabello es muy rizado Y tenía que ser lacio en la película Así que pasaban mucho tiempo planchándolo Yo que tengo el cabello rizado Paso menos tiempo con los peinadores Siempre termino antes Así que soy afortunado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!